La filosofía medieval se sitúa entre los siglos X y XV. Se desarrolló en Europa y en Oriente Medio, y se caracteriza principalmente por intentar conciliar las doctrinas cristianas con la filosofía heredada de la Antigüedad Clásica. Se expandió hacia San Pablo para predicar la Paleisía de Jesús. En el siglo III d.C., la filosofía medieval se volvió un grupo nombroso e influente, mientras que los monarcas eran el origen divino, pero representaban la decadencia y le echaban la culpa de esto al cristianismo. Los cristianos fueron perseguidos por los monarcas, ya que a los monarcas no les agradaba, pero con el paso del tiempo se convirtieron en la religión oficial. Al fundar el dogma no estaba claro, así que se organizaron las siguientes cosas. La primera fueron los concilios para constituir el dogma de fe, y más tarde aparecerá la etapa de la patristía. Los cristianos pensaban que Dios era el creador de todo, y que era bueno, sabeló todo, y lo representaban como la luz. Los griegos, en cambio, pensaban que todo era circular, al contrario que los cristianos que decían que todo era lineal. Los cristianos se basaban en el pecado, es decir, tú elegías si querías morir en pecado o no. Esto quiere decir que si tú has dedicado tu vida a hacer cosas que no estaban bien, como robar, morirás en pecado. Hubo dos soluciones. La primera fue San Agustín de Apona, no medieval, y la segunda fue San Tomás, medieval. La primera solución, presentada por San Agustín de Apona, se basa en la unión de Platón con el cristianismo, y será el núcleo del pensamiento filosófico hasta el siglo XIII. Dice que las ideas forman el mundo de las ideas, y que ese mundo de las ideas es creado por el pensamiento de Dios, tanto como los modelos ejemplares. Dice que el mundo sensible en el que vivimos, en el que sentimos, es una copia de este mundo de las ideas. La creación de Dios lo define como unas semillas que se expanden, y dice que la verdad es Dios, que tiene que existir. Rechazando así a los escépticos que dicen que no hay verdad. También los rechaza diciendo que con esa afirmación están afirmando una verdad. Entonces, ya queda anulada esta teoría que presentan. Quiere validar la existencia, refutando, dando argumentos y refutaciones. Dice que el conocimiento tiene distintos niveles. Un poco nos puede recordar a Aristóteles. Pero dice que está formado por sentidos, lo racional, y racional superior, que es el auténtico. Se puede ascender a ese racional superior por la introspección, que son ideas dentro de nosotros. Y unir eso con la iluminación, con Dios, con la luz de la vida. Entonces, ¿cómo relaciona a Agustín de Apona razón y fe? Dice que la fe es superior a la razón. Hay que creer para entender. Dice que fe es la guía y la razón nos ayuda. Puede... Cada persona puede decidir cómo actuar en la vida. Nos presenta un problema muy grande hasta el día de hoy, que es el mal del mundo. Y responde que el hombre decide si hacer bien y mal. Y por un lado, el mal físico es la absencia del bien, no el mal en sí. Por otro lado, también nos presenta el problema del mundo maniqueo, o el maniqueísme. Que es un poco la lucha del bien y el mal, o Dios con el mal del mundo. Por último, concluye que hay un único principio. Y ese principio es el bien. La segunda solución nos la presentará Santo Tomás. Y sería la escolástica. Que será muy criticado por Descartes. El primer paso de esta escolástica sería la lectura de un texto, o bíblico, o filosófico. El segundo paso sería aclarir cuestiones que puedan surgir en ese debate. El siguiente paso sería contraponer, argumentar, hablar entre sí. Y la última y cuarta sería una afirmación final. Dicho eso, ¿cómo define Santo Tomás Dios? Dice que Dios es un ser total, de todas las perfecciones. Y necesariamente tiene que existir, porque la existencia siempre, siempre será superior a la no existencia. Une a Aristóteles, que cree en la razón, con el cristianismo, esa fe. Da más peso a la razón, y dice que la fe la tenemos que conocer con la razón, razonadamente. Se basa en la abstracción, en la busca de la felicidad, y en demostrar la existencia de Dios por vía de la razón. Por vía del movimiento, como la potencia se convierte en acto. Dice que Dios es el primer motor inmóvil. Que al haber causalidad en nuestra vida, esta primera causa que tiene que haber es Dios. Es esta luz. Entonces, necesariamente tiene que existir, porque nosotros tenemos una idea de perfección. Entonces, ¿de dónde la sacamos? ¿De dónde sacamos estos grados de perfección, esta idea? Porque el primer perfecto, es Dios. Lo une también con la teleología, propósito a todos. Telos, que significa, necesita a Dios. Gracias.